¡Hola! Yo soy Mororob y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un top 10 de perfumes para verano. Así que comencemos. Como les dije al principio, les voy a estar recomendando 10 perfumes para estos días de caldo. Pero les hice un mix. Les elegí algunos económicos y algunos no tan económicos. Para que tengan una variedad de perfumes accesibles y que tengan algunas ideas. Estos son los que yo más utilizo estos días de verano, de calor, que está insoportable. Y son los que siempre agarro, los que tengo ahí a mano, porque la verdad que me refrescan. Así que espero que les guste y les sirva la información. Y el primero que tengo para recomendarles, y me gusta mucho porque no solo me refresca, sino que es femenino. A la vez me gusta su aroma, me siento muy femenina y fresca. Y les estoy hablando de este perfumito de Isadora. Y se llama B, el perfume. Es de Isadora, es un eau de parfum de 50ml. Y es este rosita con esta cintita naranja. Porque hay otro, pero tiene una cinta azul. Este no encontré sus notas nunca. Igual yo a todos los perfumes les voy a estar dejando las notas en pantalla. Pero este no encontré sus notas. Lo que les puedo decir, y es lo que yo percibo, es que siento su aroma. En su aroma siento pomelo, siento limón. Y también percibo un poquito de naranja, por así decirlo. Y la verdad que no sé muy bien qué notas tiene, pero es riquísimo. Me refresca mucho, es suavecito. Tiene una proyección de unas dos horas aproximadamente. Y me fija en mi piel 4, casi 5 horas. No llega a 5 horas. Así que este perfumito lo veo súper bien. No está tan caro. Cuando yo lo compré, me costó alrededor de 700 pesos. Ahora aumentó un poquito, lo vi hace poco en Isadora. Cerca de 900 pesos. Pero bueno, ustedes fíjense. Es una opción linda. Yo lo utilizo bastante y sin embargo sigo teniendo. Así que este es el primero que tengo para recomendar. En segundo lugar tenemos este perfumito. Es un Eau de Toilette y es de Jesús del Pozo. Es Halloween. Y este es el Blue Drup. Dios mío. Ahí que está muy chiquitín. Dice Blue Drup. Y es un Eau de Toilette, como les dije. Miren ya por donde lo llevo. Es de 30 mililitros. Me encanta. Es bien cítrico, fresco. Y este es un Drup de el Light Blue de Dolce & Gabbana. Es muy lindo. Este es como un toquecito más dulce y más suave. Pero me encanta. Como vieron, lo llevo bastante utilizado porque me refresca. Me gusta mucho y me siento súper limpia con este perfume. También lo siento femenino. Es una fragancia muy linda. Así que se las recomiendo. Y en tercer lugar tenemos este Eau de Toilette de Agatha Ruiz de la Prada. Y se llama Rebel Love. Miren qué bonita su presentación de 30 mililitros. Con esta parte que viene acá. Donde te dice por dónde va el perfume. Que está muy bueno. Me encanta. Es súper fresquito. Es cítrico, frutal. Tiene de todo un poco. Este también es un perfume de los que te pones y te sentís súper fresca. Me encanta. Para el verano es lo más fresco que hay. Y yo los llevo siempre en la cartera. Me gustan mucho. No sé si ahora, no los estoy viendo mucho en las farmacias. Pero si los consiguen. Son más económicos en este tamaño. Y son súper prácticos. Además que están re lindos. Tienen seis creo para coleccionar. Son la línea Bubble, creo que se llaman. Y me queda por acá. Más o menos. Me fija unas cuatro horas y media. Más o menos. Y tiene una proyección de dos horas aproximadamente. Me gusta. Y se los recomiendo. Por ser una fragancia económica y fresquita. Así que si buscan algo así para el verano, esta es otra de las opciones. Y en cuarto lugar tenemos a La Imperatriz. El número tres de Dolce & Gabbana. Este que se los mostré hace poquito en un abriendo perfumes. Que si no lo vieron se los voy a estar dejando acá arriba. Y me encanta. Es un perfume fresco, femenino, frutal. Entre sus notas tiene sandía, kiwi. Y son las que más se perciben y se sienten. Tiene muy buena proyección. A mí me dura alrededor de unas dos horas y media. Y la fijación de este perfume es entre cinco a seis horas. La verdad que estoy nada. Súper contenta. Si lo pueden probar, lo pueden conseguir. Si alguien viaja y se lo encargan. Es divino. De verdad, se los recomiendo. El aroma es único. Así que esta es la cuarta opción que tengo para recomendarles. Y en el quinto lugar tenemos esta fragancia de Jeanne Artés. Y es Green Tea Cherry Blossom. Es súper fresca. Herbal. Me encanta. Es fresquita, fresquita. Con una nota de limón mezclado con la flor del cerezo. Que es la nota que predomina en este perfumito. Y es un dupe del Green Tea de Elizabeth Arden. Nada más que a esta se le percibe más la flor del cerezo. Y Green Tea no tiene flor del cerezo. Tiene limón. Tiene té verde. Pero la nota que más se le siente es la flor del cerezo. Mezclado con el té verde y limón. Toda esa mezcla lo hace tan lindo. Me encanta. Me siento súper fresca. Limpia. Porque yo busco eso en los perfumes fresquitos. Sentirme a la vez limpia, fresca. Y este queda suavecito. Cuando va secando queda como si fuera talquito de bebé. Así muy suavecito. Muy delicado. Me encanta. Y tiene muy buena fijación. A pesar de que queda así suavecito. A mí me dura entre 5 a 6 horas. Este perfume me sorprendió mucho. Su fijación. Su proyección. Tiene una proyección de alrededor de 3 horas. Así que lo cual para mí está más que bien. Y el precio está cerca de los 1000 pesos. Lo consiguen en Juleriaque. Que fue donde yo lo compré. Lo venden online. Que lo suelen vender un poquito más económico. Y si no, en la perfumería. En la perfumería física. Ahí también lo venden. Pero me parece que varía un poco el precio. Así que pueden probarlo. Porque la verdad que se los recomiendo. Para el calor va genial. Y en el puesto número 6. Tenemos este perfume de Rihanna. Y es el Riri. Miren que bonita su botella. Me encanta. Y es una Francia floral frutal. Súper fresca. Ideal para este verano. A mí me encanta. Yo me la pongo siempre cuando termino de bañarme. Ya que no tiene muy buena proyección. No tiene fuerza. No fija muy bien. Entonces la utilizo más para eso. Y entre sus notas tiene flor de azar del naranjo. También tiene vainilla. Mandarina. Maracuyá. Es muy linda. Muy linda. Pero si no pueden adquirir este perfume. Tienen su versión económica de Mille Chanel. Que se las traje. Porque es la que más utilizo. Como pueden ver. Por eso la otra está llena. Utilizo más esta. Que hasta tiene un poquito más de color. Y siento que me fija más. Esta me fija alrededor de 4 horas. Aquella en su momento me fijaba cerca de 4 horas. Pero ahora es como que no tiene fuerza. No me fija muy bien. Entonces me la pongo cuando me termino de bañar. Y refuerzo con este. Que ahí sí es como que me siento más la fragancia. Pero esta es una muy buena opción de Mille Chanel. Están económicos estos perfumes. Creo que están alrededor de 350. No sé si aumentaron. Hace bastante que no compro. Pero estaban cerca de eso. Los de 30 mililitros. Y son buenos, bonitos y baratos los de Mille Chanel. En el séptimo lugar tenemos este perfume. Me encanta. Lo amo. Y es el Anais Anais Premier Delice Leau. Y esta versión es exquisita. Es súper fresca. Floral, frutal. Tiene entre sus notas que la que más le siento es como que destapo. Y para mí es pomelo. Me encanta porque es un pomelo sutil. Es como el de izadora. Son diferentes pomelos. Para mí el de izadora es como un pomelo rosado. Y este es un pomelo normal, digamos. Me encanta. Pero es tan sutil, delicado. En mi piel queda súper lindo. Es muy femenina. Esta fragancia es muy femenina. Además de sentirte fresca, limpia. Te vas a sentir femenina. También tiene ese toque de elegancia. Que me gusta mucho. Así que se puede utilizar para una salida de verano, de noche, con amigas o una cita. Porque lo siento elegante. Esta es la séptima fragancia. Que no podía dejar pasar porque es hermosa y es ideal para el verano. En el puesto número 8 tenemos este perfumito de Canon. Y es el Ciel Nuit 3. Este celestito, que es divino. Es floral frutal. Y es el dupe de Bombshell de Victoria's Secret, por si no sabían. Es un perfume muy lindo. Es bueno, bonito y barato. Entre sus notas tiene maracuyá. Que fue por lo que me lo compré y me encantó. No saben la proyección que tiene este perfume. En mi tiene una proyección de 3 horas y medias. Más o menos. Le iba a decir 4, pero vamos a dejarlo en 3 horas y medias. Es increíble. Y su fijación es de 5 a 6 horas en mi piel. Me encanta. Y no es un perfume caro. Debe estar alrededor de unos 500 y pico. Por ahí. Son de los perfumes que dentro de todo están económicos. Y fijan bien. La verdad que se los recomiendo. Y este lo pueden probar en cualquier perfumería o farmacia. Les va a encantar. Y es una muy buena opción para este verano. Y en el puesto número 9 tenemos este perfume de Zara. Es el Ultra Juicy. Que nunca se los mostré. Pero bueno, se los estoy mostrando y ya. Lo llevo súper gastado. Es un eau de toilette de 100 mililitros. Y este perfume, chicas. Me sorprendió mucho. Tiene una fijación de 5 horas en mi piel. Por ser un eau de toilette está más que bien. Y la proyección que tiene es increíble. Me lo siento todo el tiempo. Desde que me lo aplico. Me dura alrededor de unas 3 horas la proyección. Después como que va disminuyendo. Pero es muy lindo. Bien fresquito. Tiene entre sus notas pera. Tiene almizcle. Y gardenia. Pero la verdad que yo siento como si fuera un mix de frutas jugosas. Así frescas. Eso siento. Un multifrutas. Un jugo multifrutas. Jugoso. Fresquito. Es divino. Me encanta. Y es ideal para estos días de calor. Y para finalizar. En el puesto número 9. Tenemos este perfumito. Que se llama Mellow. Y es de la marca Roberto Berino. Ahí tiene su nombre. Miren que bonita su presentación. Con esta gomita que lo protege. Este me lo regaló mi amiga Gaby. Me encanta. Pero lo vi que lo venden en perfumerías Rouge. Ahí lo vi hace poquito. Y vi que tienen varios de la marca. Así que lo pueden conseguir ahí. O probarlo. Porque lo pueden probar. La verdad que es súper fresco. Es frutal. Entre sus notas tiene naranja, durazno, bergamota. También tiene frutas rojas. Vainilla. Almizcle blanco. Es divino. Me encanta. Es una fragancia fresca. Ideal para el día a día. Para una mañana. Una tardecita. En mí fija alrededor de 3 horas y media. Lo cual no es mucho. Pero para el día a día está bien. Tiene una proyección de alrededor de una hora. No mucho tampoco. Es como leve. Pero es suave. Y delicada. Me gusta. Es fresquita. Y la verdad que para estos días de calor. Me refresca mucho. Y me gusta. Y esas fueron todas las fragancias que tenía para recomendarles. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido la información. Si es así. Regálenme su like. Y déjenme dicho en los comentarios. Si ustedes ya las probaron. Qué les pareció. Si tienen alguna otra para recomendarme. Bueno. Déjenme dicho todo en los comentarios. Y si son nuevos. Y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita de notificación. Así YouTube les avisa cuando subo videos. También les voy a estar dejando el link. De mi canal de vlogs. Que se llama MoroLog Vlogs. Y va a estar en la cajita de descripción. Y recuerden que estamos de sorteo en el canal. Finaliza ya en estos días. El 5 de febrero. Así que voy a estar dejando el link. En la cajita de descripción. Para los que quieran participar. Así que muchas gracias. Por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video.